¡De morir! Y por ser el cumpleaños de esta legendaria banda, es leyenda ya Metal Mexicano por el mundo, la furia continúa Ellos son los Nex que están con nosotros, el patín mayor, Carlos Salaniz ¡Saluda mi hermano! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, banda rockera, Rolly, Gaby, les mando un abrazo Estas son las mañanitas que cantaba El Patín ¡Pero así metaleras, cántalas, Patín! Estas son las mañanitas que cantaba El Patín ¡Muchas gracias, Patín! ¡Oye, qué regalo tan chido, la neta! Y bueno, pues al público también les dieron un obsequio muy chingón La semana pasada, ¿verdad? Que nosotros por ahí estuvimos diciendo aquí en el programa de eso Y que queríamos esta vez que fuera diferente, no antes del concierto Sino después del concierto que nos platicaran de todo lo que se vivió en estos 35 años De donde se transmitieron un concierto por stream, ¿verdad? En vivo por stream Para el mundo, Nex, para el mundo Y Patín, ¿cómo te sentiste? Cuéntame de esto, por favor Bien, bien, muy contento, Patín Muy nervioso Estábamos muy nerviosos, estábamos muy contentos Fue un encuentro de emociones De mucho trabajo que hicimos con respecto a, pues vaya, para la transmisión Muchos cambios de momento Pero el resultado fue maravilloso, magnífico La gente que se conectó El día, estábado pasado Híjole, todavía no, no podemos digerir aún El resultado, ¿no? Porque, pues bueno, es otra manera de trabajar en estos tiempos Tan difíciles, tan pesados De hecho, estamos viendo algunas fotos ahorita Aquí en la pantalla, estimado Patín De lo que sucedió ahí Y bueno, pues sí, se nota Lo que es ser camarada ahí con varios Porque de alguna manera juntaste a los Nex originales también Y a la nueva alineación Todos estuvieron ahí Y muchos amigos también, Patín Sí, claro Mira Pues vaya la alineación más estable que duró Desde los 90, 80 Hasta el 97, 2000 y fracción Y pues bueno, la alineación actual Con la que estamos haciendo muchas cosas Yo quiero agradecerles muchísimo A Sergio, a Blas A Eric, a Uriel A Rubén Y también así mismo Pues bueno, al equipo de trabajo Que hicimos muchas cosas aquí sobre la mesa Este, a Francisco Lanís Que es nuestro productor musical de video Este, a Alan Maguer Este, a Alan Maguer Nuestra manager A Alan Guía Que es nuestro amigo consejero virtual Y este, a Amanda Kalani Que nos hizo favor de Pues bueno, ser este conductor Para este, este aniversario Y pues bueno, fue un encuentro muy, muy chido Porque también quiero, quiero agradecer Este, aquí a, a Viva Voz Pues bueno Todos y cada uno de los mensajes Que nos mandaron En el día de la transmisión Y también así mismo Todos los videos que nos hicieron llegar Todos nuestros amigos Incluyendo, a Ana Roquera ¡Yeah! Este, el mensaje de felicitación Para todos nosotros Cada video que nos llegaba Era una emoción Impresionante para ti Y se vio reflejado Pues bueno, en el festejo Con, con la selección de canciones Con todo lo que hicimos Y también agradecer a Omar Buga De Scotia Records O sea, a mucha, mucha, mucha gente Que, que fuimos parte de este festejo Nos hubiese gustado Que, que hubiésemos hecho este festejo En un lugar grande Como siempre lo hemos hecho ¡Sí! Y cual también en un lugar pequeño Que esté más íntimo Pero, el resultado que se dio Estamos avanzando Conforme también está avanzando La tecnología ¡Sí! Es un reto para nosotros Porque con las, los recursos Las, las posibilidades Que están dentro de nuestras manos Pues lo hacemos de todo corazón Con un patín Y con mucho cariño Para toda la banda boquera ¡Sí! Por supuesto Yo recuerdo los 30 años Eh, las tres décadas 30 años de Nex En, ahí, en el centro de convenciones De Tlanepantla Que estaba lleno a tope A tope Y que también tuvieron muchos invitados Y bueno, tuve el honor El honor de, de subirme al escenario Ahí con los Nex Y, y, y bueno Este, felicitarlos de alguna manera Y, y bueno Este, la verdad A ver Algo tengo Ahí está ¿Sigues ahí? Algo tengo acá Que tengo Patín, ¿sigues ahí? Ahí está Ahí está, ahí está Sí, sí Bueno, bueno Ok Ahí está ya Patín Ya estamos nuevamente Sí, sí Que fue impresionante En los 30 años Esa vez Y ahorita Bueno, porque esa vez fue físico El, el centro de convenciones De Tlanepantla Llenísimo A todo lo que da Músicos invitados Vino hasta gente de Argentina Aquella vez Creo, ¿no Patín? Ah, sí, sí Perdón, perdón Sí, este Gente de, de Argentina Vino a ese concierto También Y bueno Muchos invitados Los Mara Estuvieron ahí Recuerdo Estaba todavía Este, este chico Que falleció Desgraciadamente Ricardo ¿Verdad? Y estuvo ahí Con, con los Nex En los 30 años Pero ahorita también Infinidad de invitados Y los Nex No paran De alguna manera Siguen adelante Y mira Que tenemos aquí Que tiene en las manos Gabriela Patín Una, una, este Una portada De La Habana Roquera Por allá De los años De 1980 Y usted Festival Irapuato 86 Cuando apenas Estábamos, este Pues saliendo Del Cascarón Y pues era una Fue una época Maravillosa Para nosotros Sí, sí Este, por ahí Te comentaba Te preguntaba A Cliff Que por qué Ya no se pintaban Y yo le contesté Un poco Que porque bueno Pues iniciaron Ustedes con Con el Glam Y luego vino El Trash Y de alguna manera Todo eso Lo asimiló Nex Pero contesta Tu estimado Patín Sí, fue una época Muy, este Pues no había Tanta información No, este No, y ustedes Estaban a la vanguardia La neta De verdad Ustedes Los Nex Estuvieron a la vanguardia Y crecemos En una etapa Totalmente Llena de De los 80's ¿No? Cuando El Glam El Heavy Metal Estaban en su Máxima expresión El movimiento De Estados Unidos De Los Ángeles Híjole Fue una época Que también La vimos Pues a tope ¿No? No, y fueron Pioneros Ustedes los Nex De alguna manera Patinen el metal En México Ya como Como metal Como Bueno Ya después El metal Se partió En Heavy Metal En muchos Géneros ¿No? Pero ustedes Del metal Son pioneros Definitivamente Y si Aquí es Irapuato 1986 Gabriela Está ojeando La revista Muchas de estas revistas Las tenemos En el puesto De la banda Rockera Todavía físicamente Así como tus discos Que todavía Están físicos Patín Me quiero adelantar Un poco Patín ¿Qué viene En el futuro Ahora? ¿O qué había Antes de la pandemia? Pero ahorita Ya con la pandemia Han cambiado muchas cosas Como este concierto ¿Qué viene En cuestión De grabación? Porque ustedes Han estado Son como Viajeros del tiempo También Sacaron LP Cassette Yo tengo ahí En los archivos De la banda Rockera El primer demo De Bueno El demo De Nex ¿No? Que ustedes Hicieron demo Hicieron LP Bueno El demo En cassette ¿No? LP CD Y ahorita Pues tienes Rolas Que solamente Están ahí En las nuevas Plataformas Digitales Patín Si Estamos trabajando ¿No? Avanzando Como te lo mencionaba Al principio Avanzando Conforme va avanzando También la época ¿No? Y eso es muy importante Para nosotros Vienen cosas Muy muy interesantes No nos detenemos Por Por nada A pese a las circunstancias Que estamos viviendo Pues seguimos trabajando Estamos Elaborando Pues bueno El material Para el El nuevo disco Les menciono A la gente Que no Se nos sigan Desesperando Nosotros también Estamos muy muy Desesperados Ya todo va Muy avanzado Va a ser un disco Que va a ser editado En la compañía Sade Records Ya estamos Esperando que pasen Unas cositas Aquí con Cuestión de la pandemia Para poder Entrar al estudio De grabación Estamos Pues ensayando Este material nuevo Con la nueva alineación Y Viene potente Veloz Y trasero Yeah Patín ¿Quiénes son Los nuevos integrantes De alguna manera En toda la organización De Next Porque Pues por ejemplo Veo que 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 es tu chica Sí Que de alguna manera Está ahí también Así como aquí Gabriela está También con nosotros De alguna manera Apoyando Totalmente El concepto Banda rockera También Almaguer Está ahí Ale Almaguer Está apoyándote A todo lo que da Como Chela Lora Con el tri Y así Así ¿Quién es más Compone en tu equipo Y si nos puedes Comentar algo De ello Patín Claro Mira Tiene ya Un rato Que Que estoy trabajando Con este equipo Que estamos haciendo Las cosas de todo corazón Con la playera Mi hermano Francisco Alaniz El Panchis Que es este Nuestro ingeniero De audio Nuestro productor musical De este De video De audio En cuanto Por ejemplo Ahorita Las transmisiones Que hemos hecho Vía Facebook Ale Almaguer Pues bueno Es nuestra manager Que pues bueno Porque hay contacto Entrevista Todas fechas Este con ella Nuestro Tenemos nuestro Transporte Que es el TACLE También está Este Alberto En el staff Este Lalito Alfonso Ali Que son nuestros Staff Híjole Un equipo Bastante interesante Que estamos haciendo Cosas muy importantes Y todo va funcionando Muy bien ¿No? Son Personas que Les agradezco Infinitamente Pues bueno Lo que están Realizando Para con nosotros Y obviamente En conjunto Con los nuevos Integrantes ¿No? En la parte musical Que está Rubén Que viene Proveniente De un grupo Que se llama Cuarta Arena Y también está Uriel Que es de una banda Que se llama Estigma Pero obviamente Ahorita están Totalmente al 100% Con Next Reforzados Pues obviamente Con el sonido clásico De Erika Danis Y el de tu servidor En la guitarra y voz Y pues bueno Con esto estamos trabajando Muy muy fuerte Para ofrecerle A toda la banda Rockera A toda esta gente Que nos ha apoyado A todo nuestro público Que nos ha apoyado En estos 35 años Un buen material Nos hemos tardado Patin Desde 1996 97 Que nos sacamos Un disco Totalmente inédito Ya está Muy avanzado Y pues viene Viene muy muy fuerte Híjole Si yo lo sé Que falta Para sacar Este disco Obviamente La pandemia Que todavía sigue Un poquito fuerte Y que bueno Pero ya Se están abriendo Varias cosas Que falta Para sacar El disco físico Patin Ya tiene título Por cierto No, no, no Están las canciones Y tenemos las ideas Hasta que tengamos Ya todo El Ya estamos Un Digamos Un 90% avanzado Obviamente Lo que hace falta Es entrar A estudio de grabación No hemos tenido La reunión Este Para definir estudio Pero pues ya Vamos a pasos Muy avanzados Antes de la pandemia Ya estábamos Ya A manera de definir Estudio Y todo Pero se cruza Todo esto Y pues bueno No se podían Hacer juntas No se podían Hacer reuniones Pero La agenda de trabajo Va a venir muy pesada Para empezar A grabar Que es lo Primordial Entrar al estudio De grabación Buscar ya El título Indicado Pues todo Todo lo que Conlleva ¿No? Este Sesión de fotos También va a haber Videos Va a haber una buena Sección de videos Porque pues en muchos En muchos años En muchos años No hemos hecho Tantos videos Pero con este Nuevo material Van a venir Muy buen trabajo Que también Creo que hacer A Sade Records A mi buen amigo El Gato Que nos va a dar Un apoyo Impresionante Para sacar Este nuevo disco Y también con su equipo De trabajo Vamos a hacer Mucha mancuerna Y van a venir Cosas muy interesantes Obviamente Queremos que pase Ya toda esta pesadilla Que podamos ya Retomar Las actividades Habituales Y que pues poco a poco Se den Vayan dando Los conciertos Que también Pues ya los extrañamos Ya extrañamos El escenario La gente El slam Sí El slam La espera Las cervezas Y todo Todo ese Todo ese ámbito Patín Ya sabes Que eso es Magnífico Yeah Pues muchísimas gracias Gracias por unirte A esta fiesta De alguna manera Y en este momento Pues Gabriela Ya prendió Las velitas De otro pastel Ya mucho pastel Pero esta vez Quiero que este pastel También sea Para los 35 años De Nex Los 35 años De la banda rockera Y bueno También Los 27 años De Rolly Ramírez Y que cantemos Juntos las mañanitas Y nos despedimos Con eso Patín Bueno Despídete De la pandilla Que le quieres decir Y ahorita regresamos A cantar las mañanitas Contigo Y nos vamos A tu video Uno de tus videos Para verlo Y despídete Patín Por favor Mi hermano Pues muchas gracias Pues muchas gracias A la banda rockera Siempre han sido Muy fieles Con nosotros Agradezco Todo este apoyo Desde que iniciamos Fueron unos De los primeros medios Impresos De comunicación En apoyarnos Y aquí seguimos Y aquí seguimos Y aquí seguimos en la pelea Gracias a todo tu público Gracias Gaby Gracias Rolly Feliz cumpleaños Van a rockera Siempre han estado Con nosotros En cada año Que está Que pues bueno Que vamos pasando Y pues muchas felicidades Patín Un abrazo De parte de todo Nex De todo nuestro equipo De trabajo Pues los queremos mucho Y a nosotros también A Carlos Alaniz A Ale Almaguer Ale Almaguer Que es parte importante De este equipo De este equipo De Nex Y bueno Pues en este momento Cantamos las mañanitas Los Nex La banda rockera Carlos Alaniz Roy Gaby Gastón Y también se une El famoso Fri Que está aquí con nosotros En los controles Ya Vamos a cantar las mañanitas Con los 55 años De Nex El 35 años De banda rockera Y por mi cumpleaños También Patín Así a manera de metal De metal Como sería Patín Te seguimos Gracias Patín Gracias Nex Estuvo Gracias Patín Estuvo con nosotros Gracias Vamos a apagar Las velitas aquí Yeah Si Si gracias Patín Vamos a ver tu video Tenemos listo el video Pick Esto es Nex Y esta rola Esta rola Como se llama Preséntala tu Patín Será la nueva La de Ayúdame Espero que les guste Como les ha gustado En este En esta época de pandemia Y esto se llama Ayúdame la furia Y esto se llama Continúa Yeah Gracias Nos vamos a ver el video Gracias Los Nex estuvieron con nosotros Gracias Patín Bye Gracias Patín Bye Y esto fue Nex Con nosotros Vamos un ratito Y nos Llegamos a despedirnos Y ya Pics Y Nomás Día y noche No dejo de pensar Cuanto tiempo Me pudo pasar Yo jamás Me pude controlar La locura En mi mente Ya está Todo de repente Me vino a traumar Diciéndolo y mentiras Añagando a los demás Casas de desgracia No pude Yeah, yeah Seguimos en Banda Rockera TV Por internet El canal de la cultura del rock Directamente desde aquí Desde nuestra estación favorita El placer del rock Que está ubicada aquí Son unas cuadras Del ángel de la independencia En pleno corazón De la ciudad de México Y bueno Quiero darle un aplauso A mi chica Yeye Por todo Por todo el esfuerzo Que ha hecho Y que se ha unido Este equipo de la banda rockera Gracias también Como dicen los Nex No hay su equipo Tú eres muy importante En este equipo Y un aplauso para ti Y un aplauso para ti mi amor Por supuesto un aplauso También para PIC En los controles Que se rifa con la publicidad Neta Ojalá que por ahí Alguien quiera hacer publicidad Con el PIC No cobras tanto a PIC Y se rifa el PIC Y bueno Y bueno y ahora Ahí ya Definitivamente la pantalla Y eso fue idea de PIC Poner el número Y me salió Lo cochón El cotorreo Y bueno yo me despido Me despido de la pandilla Nos vemos el próximo lunes Aquí Aquí se haría El lunes 31 de agosto Hay que despedir El mes de agosto Aquí con nosotros Y bueno También de alguna manera Nos vemos en el chopo Este sábado Este sábado Que estamos a 30 A 30 Si a 30 No a 29 A 29 Estamos a 29 Si Si a 29 A 29 De agosto También hay que ir al chopo Los ganadores Híjoles Me llevo ya no más Este Ya no Este regalo Los guardo Mejor ya no da tiempo Ahorita de darlos Y nos vemos Nos vemos en el programa Yo fui su cuaderno De doble raya Rolly despídete mi amor Por favor Muchas gracias Por acompañarnos En el cumpleaños Ahorita nos provemos Un pastelito Con PIC Y con toda la pandilla De aquí ¿Verdad? Muchas gracias Yo me despido Con un saludo Para precisamente Para Para Alberto Tristan Herranz Que pues dice Muchas felicidades Rolly Ramírez No a este Excelente programa Como siempre Gracias Y Lalito Nex También nos escribió Y bueno Mira Carlos Alaniz nos describe Dice Mil gracias Banda rockera Y a toda la pandilla Que nos apoya Rolly y Gabi Abrazos también Al PIC Y bueno Híjoles Con eso me despido Gracias por vernos Pandilla Gracias a toda la banda Oh por cierto Gracias a los que me escribieron En mi face Les voy a contestar Les voy a tratar de contestar Ya le he estado haciendo Uno por uno De verdad Yo también los quiero mucho Cabrones y cabronas Gracias Despídete Gabriela Porque ya nos vamos Si pues yo me despido Con un abrazo Mi amor te amo Es cumpleaños Gracias Eso fue Banda rockera 243 Oye gracias Mira el PIC Que idea tuvo PIC Doble pastel Para el PIC Gracias Gracias PIC Nos vemos el próximo Lunes 31 de Agosto Aquí Gracias Bye Número 6 Del álbum Dynast Tenemos en la lista Carisma Compuesta por Jim Simmons Esta canción Fue una de las que Chris tocó En su primera visita a México Esta canción No es tan pegajosa Porque Utilizaron jingles Tonaditas fáciles De recordar Por lo simples que son En quinto lugar Llega a ver Nuevamente Del álbum Destroyer Compuesto por Peter Chris Es uno de los grandes éxitos De Chris En Estados Unidos Teniendo el lugar Número 7 En la lista Así como un disco De oro Y un premio People's Choice Como canción Favorita De 1977 Número 4 Do You Love Me Del álbum Destroyer Resurrected Es el álbum Del que nace Esta canción Escita por Paul Stanley Y Jim Foley Número 3 Hardwood Woman Escita por allá De 1976 Por Paul Stanley Y cantada por Peter Chris Fue parte del álbum Rock and Roll Over Ha sido otro gran éxito En los Estados Unidos Con el puesto Número 15 De la lista Billboard Número 2 Por supuesto En esta lista No podía faltar I Was Made For Loving You Del álbum Dynasty Marcando El regreso De la banda En 1979 Escuchábamos Esta canción Una y otra Y otra Y otra vez Vendiendo más De un millón De copias Onceava posición En la lista De popularidad De la revista Billboard En el top 20 De Suecia Top 10 En Noruega Segundo lugar En las listas De Suiza Australia Francia Y Alemania Y por supuesto En nuestro top El del placer del rock En el primer lugar Tenemos nada más Y nada menos Que Rock and Roll All Night Del álbum Dress to Kill Canción que utilizaba La banda Para cerrar los conciertos Canción número 16 De la lista De cadena de televisión VH1 Una de las canciones Que ha salido En más versiones De Guitar Hero Además que para El placer del rock Es un icono de Kiss Esta rolita Hasta aquí llegamos Con el top de Kiss Recuerda compartir este video Deja tu like Activa la campanita Y coméntanos De qué artista Te gustaría escuchar un top Yo soy Matt Y esto es El placer del rock Amigos del placer del rock Hoy les traemos Otro buen top 10 De canciones Esta vez una banda Formada por A ella De 1973 Cuatro exotos Contrable Gracias.